Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos con otro vídeo sobre Windows 10 y más concretamente sobre el tema de la hibernación. En este vídeo os voy a explicar un poquito en qué consiste exactamente la hibernación de un PC y luego os voy a enseñar tanto a habilitar esta opción como a implementarlo en el menú de inicio que serían estas opciones que veis aquí. Entonces, primero, aclarar un poquito las diferencias entre suspender e hibernar un PC. Os lo he apuntado aquí, ¿vale? Lo que tienen en común ambos métodos es que nos permiten ahorrar energía. ¿En qué se diferencian? Pues bueno, la hibernación lo que hace es guardar los datos de los programas, aplicaciones y datos con los que estamos trabajando, los guardan en la memoria RAM del PC. ¿Qué es lo que consigue con esto? Pues arranca un poquito más lento porque tiene que acceder a la memoria RAM, pero nos permiten ahorrar más energía. Y la suspensión, por el contrario, guarda los datos en el disco duro, de esta manera nos permite arrancar más rápido, pero el ahorro de energía es menor. Y me diréis, ¿cuál tengo que usar? Pues bueno, si vais a apagar el ordenador, yo que sé, 5 o 10 minutillos, porque tenéis que hacer una pausa o cualquier cosa y luego lo vais a volver a arrancar. Pues usar la suspensión. Si por el contrario lo vais a dejar, pues yo que sé, 3 horas, 4 horas o incluso más tiempo, pues usar la hibernación. De esta manera, pues eso, como el ahorro de energía es mayor, no vais a correr el riesgo de que se quede sin batería y se apague y demás. Vale, eso sería la primera parte. Entonces, ¿cómo habilitamos la hibernación? El comando que tenemos que usar es el siguiente, este que acabo de seleccionar. ¿Cómo sabemos si disponemos de esta opción habilitada o no? Pues muy sencillo. Nos vamos aquí a configuración, entramos en sistema, ahora nos vamos a inicio, apagado y suspensión y aquí en configuración adicional de energía nos vamos a elegir el comportamiento de los botones de inicio y apagado. Vale, y aquí ya veis, en configuración de apagado nos aparece suspender o bloquear. Vale, vamos a volver atrás y vamos a ejecutar el comando de activar la hibernación. Entonces, selecciono el comando y nos vamos a una ventana de símbolo de sistema, tecleando cmd y lo abrimos, por si acaso, con permisos de administrador. Aceptamos, pegamos el comando que acabamos de copiar con el botón derecho, le damos a enter y ahora mismo tendríamos la hibernación activada. Vale, en principio no hace falta ni reiniciar. Volvemos al apartado que estábamos antes, perdón, en elegir el comportamiento de los botones de inicio y apagado. Vale, y no nos aparece. Vamos a volver a entrar en el menú, porque puede ser que eso sí que sea necesario. Configuración, configuración adicional de energía. Vale, y aquí ya veis que efectivamente ahora aparece. Nos ha aparecido por un lado varias cosas. Esta opción de activar el inicio rápido y la opción de hibernar. Si queremos activar este inicio rápido, tengo un vídeo, pero bueno, ya de paso os lo explico. Sería simplemente pichar aquí en la parte de arriba, cambiar la configuración actualmente y podemos activar esta casillita. Esto lo que va a hacer es arrancar el equipo más rápido cuando volvemos de una hibernación. Vale, y así pues si queremos lo podemos activar o no. Y luego el tema del botón de hibernar, que es lo que estábamos comentando, pues a través de esta casillita marcamos si queremos que salga aquí en estas opciones de apagado o no. Si queremos que salga, pues marcamos. Y aquí ya nos dice mostrar en el menú de inicio apagar. Guardamos los cambios. Y ya está, ahora mismo tenemos la hibernación activada. Nos aparece también en el menú de apagado. Y bueno, ya podéis hibernar el equipo cuando queráis. En caso de que lo queráis desactivar, pues bueno, el mismo comando, solo que añadiremos off. Y de esta manera queda desactivado. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado la clase teórico práctica. Que lo uséis si os apetece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, agur. Gracias.